Hola chicos, soy Peppa Pig. Hoy celebro una partifiesta en mi casa y vamos a tener muchos invitados. Invitados un poco raritos, invitados que no hemos invitado. Bueno, es un lío, ya lo veréis. Peppa, no me molestes, ¿no ves que estoy hablando con los amiguitos? Peppa, ¿qué pasa? No mires detrás. ¿Qué pasa? Peppa, bueno, ya veis que hay invitados bastante raritos. Chicos, y sobre todo recordad que os tenéis que suscribir al canal, darle al like y compartir con vuestros amiguitos. ¿A que sí, George? Sí, Peppa. Pues eso, ¡hasta ahora! Bueno chicos, ha llegado el momento. Vuestro padre y yo nos vamos de viaje. ¡Qué bien, mami! He llamado a vuestros abuelos para que os vengan a cuidar y me han dicho que estarán aquí en unos 10 minutos. Nosotros nos tenemos que ir ya porque si no perdemos el avión, ¿os portaréis bien? Quiero decir, mamá. Así me gusta, cariño. Venga, un besazo muy grande. ¡Muah! ¡Muah! Bueno, George, tú también te tienes que portar bien, ¿eh? Ahora serás el hombre de la casa. ¡Sí, papá! ¡Adiós, mamá! ¡Yo, papá! ¡Adiós, chicos! Cuidaros mucho, ¿eh? ¡Uy! Ya nos está llamando el taxi. Vamos, corre, papá Pig. ¡Adiós, chicos! George, aprovechando que papá y mamá no están y que los abuelos van a tardar en venir, podríamos montar una fiesta. Vale, Peppa. George, mientras voy llamando a mis amigas, tú vas poniendo la música, ¿vale? Vale. Susi, hola, soy Peppa. No, te llamaba para ver si querías venir a mi fiesta. Sí, sí, ahora mismo. Vale, hasta ahora. ¿Cati? Hola, soy Peppa. Te invito a mi fiesta. Sí, y avisa a los demás, ¿vale? Os espero. Hasta ahora. Voy a poner la música. ¡Más chula! No puedo parar. Te he puesto muata. ¡Hola! ¡Qué música más chula! ¡Vaya fiesta! ¡Uy! No me han invitado, pero creo que voy a entrar. ¡No puedo aguantarme! ¡Esta música es una pasada! ¡Qué guay! ¡Sale de esta casa! ¿Entramos? Vale. ¡No puedo parar de bailar! ¡Qué divertido! ¡Vamos, Mickey! ¡Vaya pedazo de fiesta que se están metiendo los vecinos y no nos han dicho nada! ¡Pues nos colamos! Menudo sarao hay aquí montao. ¿Y nadie me ha dicho nada? Pero George, George, ¿qué es esto? ¿Qué es tanta gente? ¿Qué ha pasado? Hola, ¿qué pasa? Pero y mis amigas, ¿de dónde ha salido tanta gente? Es muy chulo Ay, la que se va a liar Hola, Peppa Vaya pegado de fiesta Sí, se nos ha ido un poco de las manos Fijaos la de gente que ha entrado sin ser invitada Y de aquí a nada van a venir mis abuelos Eh, ¿quién es el encargado aquí de la música? Quiero que me pongáis Britney Spears, esto es un rollo Madre mía, ya empiezan hasta competiciones musicales ¿Pero esto qué es? Voy a tener que llamar a la policía No sé cómo vamos a sacar a toda esta gente de casa ¿Quién ha dicho policía? Aquí no se llama nadie Y menos a la policía Ay, chicas, ¿y ahora qué hago? Si no puedo llamar a la policía, ¿a quién puedo llamar? La patrulla canina Eso es, llamaría a la patrulla canina ¿Patrulla canina? ¿Sí? Sí Somos la patrulla canina ¿Quién es? Soy Peppa Pig O Netecito ¡Vamos para allá! ¡Atero, Micha! ¡Chay, siempre alerta! ¡Me encanta esquiar! ¡La vela, toda máquina! ¡Atención, atención, chicos! Os tenemos rodeados Salid con las manos en alto ¡Somos la patrulla canina! Juraría que este mono quiere bailar conmigo Rabel, parece que no te hacen mucho caso Es que yo creo que ni te oyen ¿Qué podemos hacer? Ya sé qué vamos a hacer Voy a llamar a mi amigo de las montañas Veréis que rápido desalojamos la casa Socorro Socorro, corre, socorro Socorro, socorro, socorro socorro, socorro ¡Socorro! 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 ¡Qué miedo, por favor! ¡Socorro! 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 ¡Muchas gracias, patrulla! ¡No hay de qué! ¡A toda mecha! ¡El Pollo Loco!